Música Amigos, como están, bienvenidos a otro nuevo vlog Amigos, el día de hoy va a ser un vlog normal Como ahorita va el plano, tengo por ejemplo Un objetivo de grabar, simplemente va a ser un vlog Lo que voy a hacer el día de hoy, ahorita me dirijo a hacer mis impuestos Voy con mi novia, amigos, si miraron el video de ayer Miraron que mi novia me regaló esa playera junto a otras prendas que están aquí Ahora estoy usando los tenis Estoy utilizando los tenis, los Nike, los Air Force Ones Los que compré en la tienda de mi amigo De hecho mi novia me ayudó a comprarlos, ella me dio la mitad del dinero Miré que muchos de ustedes estaban diciendo Luis, esa compra fue fake Los tenis, los devolviste porque es la tienda de tu amigo Los estoy utilizando ahorita Es un gran sensación, satisfacción de poderme reír de esas personas Que decían eso y pues aquí los tengo Pero amigos, mi novia me acompaña Que está, hola amorcito You're looking like a snack Woo Ella también va a hacer los impuestos Mi hermano me va a acompañar, le va a caer a la oficina El día de este año y el año pasado no fue nada grave hacer los impuestos Porque ustedes saben, yo genero dinero en YouTube Entonces el dinero que ingreso en YouTube Me lo dan todo Entonces al final del año tengo que reportar mis impuestos Entonces yo tengo que pagar lo que no paguen todo el año Porque por ejemplo aquí cuando trabajas automáticamente Te quitan los impuestos de tus cheques Entonces YouTube no, YouTube te manda todo tu dinero Entonces yo al final del año tengo que reportarlos Si no me multan, así es en Estados Unidos Entonces el año pasado me tocó pagar una gran cantidad Este año me va a tocar pagar más No soy seguro cuánto es Pero acompáñenme en esta aventura Y pues no es nada bonito sin impuestos Pero pues qué le podemos hacer ¿Verdad amor? Ese es el problema de vivir en Estados Unidos Te da buenos beneficios Pero también tienes que pagar Así que amigos, ahorita nos miramos en el siguiente clip Gracias amorcito Me gusta tu Tommy Hilfiger Tu vestidito Wow, qué hermosura No puedo dejar de ver mi auto amigos Es una chulada Ha que dar la vuelta aquí rapidito Uh, qué hermoso estás Bueno amigos Ya hice mis impuestos ¿Quién sabe cuánto me toca pagar? Este Me toca pagar 6,000 Uh, me toca pagar 6,400 con 11 dólares Bueno No me tocó pagar No, sí Me tocó pagar Y ya los pagué Amor ¿Cómo gastar 6,400 dólares En cuestión de 5 minutos? Bueno Ni modo amigos Eso es lo que pasa cuando vives en Estados Unidos Tienes que pagar tus impuestos 6,400 dólares Me tocó pagar este año Eso es mucho dinero Solo en impuestos Mi cuenta de banco Se siente feo amigo Se siente feo Pero pues Ni modo ¿Qué se le puede hacer? Vamos a ir a comer Wings Mi hermano ya llegó Bueno, llegó conmigo Porque él también tuvo que reportar sus impuestos Ya se fue Ya me dejó solito Oh, ya va Allá va en su carro Miren ¿Se lo puede mirar? Es que no puedo grabar y manejar A la misma vez Ay, voy a pegar Voy a pegar El golpe de visa Allá va mi hermano Miren No sé si irme en el Mercedes O en el Mazenati Hi baby Hi ¿Cómo estás? I'm good Muy bien Vamos a comer Wings Para amigos Comercial lo pagado Voy a empezar a hacer más promociones Para recuperar mis 6,000 dólares Que acabo de pagar Porque Porque está carigo amigos Sí, sí, duele pagar ese dinero Al gobierno Pero bueno Ahorita nos vemos en el siguiente clip Amigos Llegamos al Wings Comercial lo pagado Wings Me da la esperia Porque necesito recuperarlo De mis impuestos Que chiller me estoy viendo Pero es que Las personas que les toca Que les toca pagar impuestos Saben el dolor que se siente Pagar esos impuestos Con 6,000 dólares Pude haber Hecho rap a mi carro amigos Un rap a mi carro Con ese dinero Pero bueno Hasta escalofríos Me da recordarme No pasó por una razón Eso sí La razón es que vamos a ir a comer Bueno amigos Después de unas salitas Vinimos al aeropuerto A mirar los aviones Aterrizar No hay nada mejor Que mi novia me acompaña O me acompañe Perdón Porque mi novia también Le gusta mirar los aviones Y pues este es uno De mis lugares favoritos Donde vengo A quitarme el estrés O a perder el tiempo Ustedes saben Que llevamos los aviones Entonces vamos a mirar los aviones Un ratito aquí Y después vamos a Seguir vloggeando Pero les voy a enseñar Uno que otro aterrizaje De los aviones Acompáñenme Mi avión privado Ese fue un Airbus 321 De Delta Airlines ¿Ese tiene cuatro puertas? Sí Es un 321 No sé si pueden apreciar Allá el avión Es un C-10 Glowmaster De la Fuerza Aérea Ahí está el FedEx Ahí está el UPS De aquel lado Tienes la terminal De Delta Airlines Ahí está Delta Ahí está American Y pues sí Mi novia me pregunta Hasta la fecha ¿Cómo es que hice Tanta de aviación? Pues es lo que he estudiado Toda mi vida amor Ya aterrizó ¿Los vamos ya? No, voy a ir ¿Uno más? Ok Ahí viene el avión ¡Oh, qué cool! Hola, ¿Hola? Hola ¿Hola? ¿Tu aeropuerto? Sí ¿Está justo en la sala? Gracias por tener un buen tiempo ¿Cuál es el avión? ¿Cuál es el avión? ¿Cuál es el avión? El avión que estás videoando Oh, el avión Oh, el avión Sí Amigos, miren Cuánta cantidad de aviones Miren, ese está en $340 ¿Dónde está en software? Sí Ahí están los aviones Esos son muy chiquititos, amigos Para acá son los grandes $400 Están grandes estas cosas, amigos A ver si bien Está como Casi dos pies de grande Mira, amor El Airbus 380 Baby, yo quiero este Amigos, está bien grande esta cosa En cámara No se alcance a distinguir Lo granote que es este avión Wow Miren nada más Está bien, miren Hermoso Aquí hay otros más chiquitos Mira El 747 Pero en versión más pequeño A la escala Miren Aquí está el 380 Aquí está el Airbus 330 600 De, perdón Un triple 7 De carga Y aquí está el 737 800 de Alaska Airlines Yo conozco todo eso De los aviones Amigos Me vuelvo loco Mira Miren Aquí tienen todo Un aeropuerto Terminal Bien detallada Con todos los aviones Los carritos Los autobuses Los puentes Donde sale la gente De la terminal Todo Bien, bien detallado Para los que son amantes De la aviación Entenderán Tú casi no entiendes Un poquito Amigos Me voy a llevar este avión Miren Es un Airbus Un Airbus A380 Ahorita les voy a explicar Por qué me voy Por qué escogí este avión Pero me va a salir súper barato Me está saliendo Creo que en 130 dólares Es súper barato Como pueden ver Es edición limitada Ahorita les voy a explicar El por qué Pero muy muy cool Bueno amigos Aquí está el avión Que compré Como les digo Me salió súper barato 135 dólares Yo con impuestos La razón que agarré este avión Ahorita lo voy a sacar De la caja en la casa Pero Como pueden ver El Airbus A380 Tiene todas las aerolinas Que usan este avión Y es por eso Que es ilimitado Porque en el avión Tiene todas las aerolinas Que obviamente Utilizan el avión Y es la escala 1 slash 200 Este avión Es un poco grande Amor Dile cuánto pesa esta cosa Amigos Esta cosa pesa como 4 o 5 libras Sin exagerar En kilos No tengo idea Pero es muy muy pesado Porque está hecho de puro metal Y obviamente La caja es bien grandota Como pueden ver allí Es el tamaño del cofre Muy muy cool Y pues aquí pueden ver Limited Edición Y es por eso Que también me lo llevé Porque Me gusta llevar las cosas Limitadas ¿Vean muchachito? Gracias Amigos Literalmente Miren La caja toma Todo un asiento Es demasiado grande Este avión Bueno amigos Ya estoy de regreso En la casa Vamos a abrir Vamos a abrir el avión Vamos a abrir el avión que compré Miren nada más Es el avión que compré Vamos a abrirlo Amor ¿Me ayudas a grabar por favor? Amigos Vamos a abrir Este hermoso avión Yo sé que voy a mirar Como niño chiquito Pero Como les digo Los que saben de aviación Entenderán Este Es muy muy bonito Allá al fondo Tengo los dos aviones Ahorita los saco Tengo un Delta Y un United Porque he vendido otra vez Para ambas aerolinas Pero aquí tengo un Airbus Amigos Esa cosa está súper Súper pesada ¿Cómo la abrimos en la tienda? ¿Cómo se abre esa cosa? Oh así Miren nada más Que hermosura de envoltura Nada es cierto ¿Están listos? Wow Ahí se puede apreciar Ya el avionzote Aquí tiene estas cositas extras De las llantas Esto no se necesita Bueno amigos Miren Nada más Wow Esta cosa Está súper cool Muchos van a decir Luis ¿A poco te emocionas por eso? Y la respuesta es Sí Yo me emociono por esto Amigos Está bien detallado No sé si se pueden mirar Las antenas En el arriba En el techo Ya Está bien detallado Tiene todas las antenas Todo lo que el avion Tiene en la vida real Ese avion lo tiene Los motores Amigos Las turbinas giran Las turbinas O sea Dan vuelta Las alas Todo está bien detallado Miren la parte de abajo Me gustan las llantas Porque las llantas Son de imán Simplemente Se pegan así Con el imán Miren muy fácil Amigos Este avion está bien pesado Pesa como unas 3-4 libras Sin exageración Es puro metal Es puro metal Las alas también Bueno La ala es mitad metal Y mitad plástico Pero todo el fuselaje Pero todo el fuselaje del avion Es metal También está Es metal Acá atrás El APU En español No sé cómo se dice Pero en inglés Es el APU Es lo que mantiene El que le da Electricidad al avión Esta es una pequeña turbina Que tiene atrás Y genera poder O electricidad Miren El avión está en el suelo Y es lo que hace Que active los motores Muy muy cool amigos Está bien detallado Tiene las lucecitas arriba Que en inglés Viene siendo las beacon lights Que indica que obviamente El avión está funcionando Y no quieres ser succionado Por las turbinas O que te atropelle el avión Muy muy cool amigos Miren la parte de abajo Aquí tienen las entradas de aire Muy muy cool Las llantotas Super cool verdad Los motores Tienen esas cositas en los motores Esos para el aire Muy muy cool Y luego amor Si le puedes hacer zoom aquí No sé si se enfoca Ya Todo aquí Pueden mirar Todas las aerolinas Que trabaja con este avión O sea Todas esas aerolinas Tienen este avión El Airbus A380 Está British Airways Está Korean Air Está Emirates Etihad Lufthansa Malesa Está ahí Virgin Atlantic Hay muchas aerolinas amigos Muy muy padre Y obviamente aquí Me piqué con antenita Así duele Tiene la base Donde se sostiene el avión Aquí obviamente abajo Dice que es un Airbus A380 Muy muy cool Y es de madera Y ese es de aluminio Hay que quitarle el protector Obviamente porque eso hace que se mire muy muy feo Y este va aquí amigos Miren Van a parte de abajo Simplemente sin sarta allí Miren Ahí quedó amigos Wow Que cool está esto amigos Wow No lo puedo creer Voy a traer los otros dos aviones que tengo Miren amigos Aquí tengo el avión de United Airlines Este avión que compré Es la versión Chafa O sea Es de Mitad aluminio Y mitad plástico No pesa casi nada Obviamente es más simple Como pueden ver Este avión no tiene antenas No está tan detallado como este Los dos son iguales Pero como pueden ver Uno es Delta Y uno es United Esos son los 747 Y pues Los compré Porque obviamente Como les digo Yo trabajé para ambas aerolinas Entonces Me gusta representar mis aerolinas Pero Muy muy cool amigos Ahí tengo los dos Los dos reines del cielo Pero Amigos Me paso a retirar Espero que si ya les haya gustado Ya sabes Si te gustó Dale like Suscríbete si eres nuevo Y amigos Los miramos en el video de mañana Si viene un video muy muy bueno Mañana Estén al pendiente Los que me siguen en Instagram No saben de que hablo Los miramos en la próxima Adiós Adiós Adiós